Este país tiene 60% de la economía declarada, sin incluir narcotráfico y secuestro. Bueno, esa raza, por ejemplo, tú has oído aquí... 60% de la economía informal, declarada. Aquí hemos estado escuchando patrullas de arriba y para abajo desde el jueves. No, perdón, ¿qué es hoy? Jueves, jueves. Desde el lunes. Ajá, de enfrentamientos duros aquí en Pares, ¿no? Ahorita ahí se están dando, pero hasta con la jugueta, güey. ¿Por qué? Antes de salir de base a sueto, no, güey. Antes de encuarentenarse, ¿no? Hay que encuarentenarse, si lo vienen las semanas antes y las chinesas, hay que acabar ese pedo y se están dando hasta con la jugueta. Entonces, esa raza, pues, por ejemplo, güey, no hay ni modo cómo le haces. Claro, ellos están expuestos a otros riesgos mucho más inminentes y mucho más culeros. Pero, digo, también cuentan, ¿no? Sí, sí, claro, güey. O sea, por supuesto que ese es un problema gravísimo que tenemos nosotros aquí y que no existe en Europa, güey. Porque ahí la elección es, me muero de, que parece obvio ya para algunos, pero de todos modos hay que empatizarlo. O sea, varios tienen la elección ahorita de, o me muero de coronavirus o me muero de hambre. Y el coronavirus trae una garantía de, trae un porcentaje de muerte para mi rango de edad de menos de 1%, pues, mi pedo, me la rifo. Porque la garantía, si no gano dinero, ahí sí es un 100% de poderes de que me muera de hambre. Es una probabilidad, es un hecho. Es una certeza. Entonces, superar esta crisis en países como el nuestro, pues, está bien cabrón. A lo mejor China pudo salir rápido, este, 8 semanas le tomó, me parece, según la cuenta ahí del Macario, aunque desde diciembre se viene escuchando este pedo del coronavirus allá. Este, y apenas ahorita China ya, esa curva ya la hizo horizontal a la de los contagios. Este, ya está en, de que hoy hubo cero contagios hoy, que hay que precisar estas cosas. Hoy es 19 de marzo, el día que estamos grabando. No sé si China por sus ahorros o porque los gringos le deben un chingo de lana, no sé si por eso tuvieron los recursos y la, y aparte porque son una medio dictadura, todavía, este, tienen un estado muy fuerte que puede emitir controles muy rápidos. Pero, ¿cuál medio, güey? ¿Eh? Pero, ¿cuál medio, güey? Son una dictadura, güey. Pues, eh, ahí tienen el matiz de que el libre mercado y las chingadas, pero, este, bueno, ya sin profundizar en eso. Y en Europa, que con TOI, que tienen un sistema, este, de estado de bienestar y todo. El micrófono, acomódate el micrófono, por favor. Con TOI, eso se la están viendo negras, güey, pues, no vimos ahí el desfile de féretros de Italia. Bueno, yo no vi el video, pero vi muy compartido ese pedo, entonces, supongo que es real. Este, y con TOI, eso, y que algunos de esos países todavía tienen capacidad de endeudamiento. Resolvieron acá que no, pues, vamos a pagar rentas, vamos a suspender los cobros de servicios, y, este, y esto y lo otro, y, y luego pareciera que no entendemos todavía que vienen aquí la gente y nos dice, ya ves, PG, ya ves, allá es lo que están haciendo, y tú, mi verga. Como si no, como si no acabáramos de entender que, el, esas economías son viables a costa de las nuestras. No, y a costa de las nuestras, eso ya lo, lo platicamos también la vez. Sí, la semana pasada. La semana pasada, no sé cuándo grabamos. Y además de que, las, las democracias están más consolidadas, güey. O sea, allá, este, el político le puede decir al banco, ¿sabes qué? Vamos a meter esta, esta, esta regulación, esta medida, güey. Y, pues, el banco no se chinga, güey, pero, pero, o sea, el equilibrio está, hay más equilibrio, pues, entre las fuerzas, güey. Aquí, tú crees, güey. Aquí no creo que, si el, si la gente no es por un clamor popular enorme que empuje al PG a que, a que los bancos suspendan el cobro de crédito, yo no veo como chingados, güey. El PG por sí mismo no creo que tenga la fuerza de hacer eso. Si el PG mañana sale y dice eso, güey, ahora se nos viene encima la raza diciendo que, que ya ves, que Venezuela, que la verga. Tiene que ser un clamor popular. Sí, no, tenemos que estar todos en la calle diciendo, no, no, nos cobren. Pero, bueno, pero. Nivel todo. Sí, y, y, y aparte, o sea, el, lo, lo que, ahorita lo acaba de concluir la idea. O sea, pareciera que mucha gente no nomás no nota que, que hay un, ese nivel de informalidad, sino a nivel global pareciera que no notamos que, que hay un mundo después del coronavirus. Que aunque nos infectáramos todo, todo, toda la humanidad, el porcentaje de población que se va a perder anda en el 3%. Y, pues, después de eso hay mundo. Y, por ejemplo. Y como si, o sea, como si, como si una crisis económica no fuera a causar también sufrimiento y muerte. Por, o sea, el, un, por ejemplo, la, la nota que más me ha marcado a mí, que más me ha, el, más he tenido presente. Eh, la, la mayoría de las aerolíneas del mundo dicen que van a quebrar si este pedo no lo recuperamos para mayo. Si para mayo no volvemos a, a cierta normalidad. O sea, entonces, ¿qué, qué va a hacer de este mundo con un sistema aeroportuario quebrado, güey? Donde nomás los militares y dos, y las aerolíneas, las torales del país estén funcionando, güey. ¿A poco eso no va a ocasionar muertes por empobrecimiento debido a las, al debilitamiento del comercio que eso va a generar? Muertes por las tasas crecientes de violencia que la pobreza incrementada va a generar. O sea, muertes por enfermedades curables porque los insumos dejen de viajar en la misma frecuencia y velocidad que estaban viajando antes, güey. Enfermedades curables, eh, bueno, está hablando esta madre de ahorita. Enfermedades que, que, pues, por la, el estado de la economía previo a esta situación eran, este, tratables, que a lo mejor no lo eran hace 20 años, hace 50 años. Pero ahorita sí, entonces, gente sobrevivía a eso. Entonces, eh, el, el hecho de estar acusando a los políticos de que, no mames, güey, ¿por qué no paras todo, 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 y ya cierras todo? Este, pinche irresponsable. Porque no es aquí el único país donde percibo eso, pero aunque aquí es donde más, pues, donde más presente lo tenemos. Sí, porque aquí, pero, pero yo me imagino que todo el mundo debe estar igual, güey. Yo el otro día también veía unos tuiteros ahí chilenos diciendo lo mismo, güey. Entonces, el, el político en turno la tiene bien cabrona, güey, porque tiene que buscar un pinche balance ahí entre, entre la procuración del, de la cuestión actual, o sea, de, de que hay el menor contagio posible, pero también la menor afectación a la estructura económica de largo plazo. Porque, si no, pues, también de ahí nos vamos a morir personas. Sí, claro, güey. Entonces, está, está, es una situación compleja que, que a mí me parece que ahí evidencia algunas carencias. O sea, Trump parece ser que el, o yo el análisis que escucho del, del, del Leon Krause y de dos que tres, este, cosas que veo en los medios. Entonces, pues, esto a Trump sí lo pasó a chingar en sus posibilidades de reelección, ¿no? Porque lo está evidenciando como un vato insensible que al principio no, no, este, o sea, las medidas que aquí tomamos con muy pocos contagiados, allá se tomaron ya con un nivel de contagio superior. No, y espérate, güey, allá, este, allá, el, el, el tema es que el vato iba en caballo de hacienda, güey, a la reelección, y ahora con la, otra vez, con los efectos económicos, los efectos de, de, de salud y los muertos que pueda llegar a haber, y la chingada, no, no van a ser tan grandes, sobre todo porque ya va, ya va, despégate el micrófono, David, o deja de hacer eso. No estoy hablando yo, yo no estoy hablando. No, pero estás respirando, güey. Ah. Y quién sea que estés haciendo, porque se ve muy fuerte tu respiración. Aquí, Felipe, erotizándome con tu voz. No quiero que... Un ejercicio de autorotización. No quiero que nuestros, este, oyentes, trenescuchas, se empiecen a crear cosas en la mente que les van a dar daños, secuelas permanentes. Bueno, prosigue, amigo. Te decía, güey, lo, el tema de los muertos habrá pasado, güey, porque ese pedo, pues, se van a morir a mediados de año, sin mucho, güey, a más tardar, güey, mayo, por ahí, sin mucho, güey, los últimos. Y, y este, para la elección todavía falta un año, ¿no? Para, año y medio, güey. O sea, no, 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 o sea, no, no creo yo que vaya a afectar, güey. Pero si la economía no se recupera. No, ¿para la elección gringa? Sí. No, pues, ¿y qué? ¿No es en noviembre? Pues, que año estamos 19, 20. O sea, ya es este, ya es en seis veces, güey. Sí, es cierto. Ya es en seis veces. Entonces, la campaña, ya, habíamos dicho en, cuando estuvimos en la del 2018 aquí, mexicana, este, la campaña es conversación. Y, 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 pues, si esta es la conversación del país, sobre esto va a girar la campaña en Estados Unidos. Este, de todas maneras, güey, seis meses es un chingo de tiempo. A ver, lo malo es que aquí vamos a exigir que estamos haciendo producción al aire. Es en noviembre, ¿no? Sí, como siempre, en super martes. Bueno, no vayan, no vayan, sí, pues, no vayan a cambiarla. No hay, no hay noticias aquí de que se vaya a cambiar, porque un caso de estos. Pero, pues, si sigue el desmadre hasta esas fechas, ¿no? Porque si, si para agosto volvemos a la normalidad, ¿qué? O no te creas, si podría cambiar, dado que, al menos aquí en México, no sé cómo funcionan allá, pero al menos aquí en México, si esa madre retrasara el inicio de las campañas, los políticos estarían diciendo, hey, mis 90 días, hijos de la chingada, denme mis 90 días de campaña. Entonces, podría moverse la elección para que los políticos puedan tener 90 días de campaña, pero, pues, igual, a lo mejor entre más se retrase más lo chingan, ¿no? Porque más se van a sentir los efectos económicos. Hasta aquí, donde yo veo, no hay, pues, digo, aquí no hay una noticia reciente, pues, de que diga que se esté discutiendo eso, ¿no? Hice una búsqueda rápida en Google, aquí la pueden ver. No hay, no hay, no hay indicios, perdón, indicios de que, de que se pueda cambiar, pero sí es cierto, pues, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve todo esto. Pues, bueno, de todas maneras, si son seis meses, con más razón. El tema que se espera, lo que se espera, que va a suceder de aquí a, de que, a que pase todo esto en, 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 en cuanto a salud, pues, pues, lo peor va a pasar por ahí a abril, ¿no? Pues, este mes que ya viene, mayo tal vez, y ya para junio, julio, agosto, todo eso se va a ir olvidando poco a poco, poco a poco. Pero los efectos económicos se van a seguir sintiendo. Y para noviembre, pues, va a estar, no mames, imagínate, güey. Y eso sí le va a pegar a Trump. Porque se suma, bueno, no se suma, porque esto también es consecuencia del pedo petrolero, ¿no? Que es algo que ellos los, ellos sí es un issue ahorita para ellos. Bueno, no es, no necesariamente es consecuencia, porque ya venía antes de, ¿no? Y eso es una decisión. Pero, bueno, el argumento que yo vi, que tienes razón, o sea, pues, a veces nomás necesitas un pretexto. El argumento que yo vi fue que esto se detonó por la previsión de que a raíz del coronavirus la producción mundial iba a bajar. Entonces, el, pues, estaban tomando decisiones en torno a eso, que yo, por ejemplo, pues, no, no acabo de entender bien cómo, cómo, por el coronavirus, pues, te pones a hacer más pinches barriles de petróleo hasta que valgan 20 pesos cada uno. Por eso te digo, güey, o sea, acá es una decisión. Haz de cuenta que es como, yo lo veo como un ataque de los saudíes, güey. El tema con Estados Unidos es que sí tiene mucho petróleo, güey, pero es desquisto y entonces extraerlo es mucho más caro. El que la tiene más pelada, el que le cuesta 3 dólares extraer un barril, esa es la verdad, es saudita, güey. Esa es la verdad que tienen esos güeyes. Entonces, esos güeyes, el barril puede bajar hasta 10 dólares y... Y pueden seguirlo produciendo. ¿Por qué, güey? Lo tienen ahí en el, lo tienen ahí en pinches, en lagunas, ¿o qué, güey? Que no les cuesta ni madre sacarlo. Sí, sí, lo tienen ahí esos güeyes y incluso Irán también. No te acuerdas que habíamos platicado de las columnas estas del soroastro que es pinche gas ahí que se está quemando, pero nadie dice, oye, güey, o sea, esa madre se está quemando ahí, están las columnas de fuego. Este... Bueno, ya no, ¿verdad? Pero que estaban. Y la raza decía, no, pues ahí son las pinches columnas de soroastro y ahí vas y entras a la otra dimensión. ¿Qué pinches? Es igual. Este... En la verdad es igual, ¿no? O sea, ellos pueden estar baje y baje, aparte, güey, de que ahí, pues, son... Es una monarquía absoluta que... Ahí sí, ni China, ni qué nada, güey, es este... Esos güeyes hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces es lana. Haz de cuenta que es una familia, güey, que está recogiendo lana, así, de la tierra, dinero, literal, de la pinche tierra. Obviamente, pues, también más caro más ganan, ¿no? Obviamente. Pero, en Estados Unidos no, ¿verdad? En Estados Unidos hay que hacer fracking y eso cuesta lana. Y entonces hay un nivel como de, pues, ahorita, güey, 18 dólares, ya no es económico extraerlo. O sea, ya les queda mejor dejarlo ahí. Y entonces yo pienso, o bueno, también he visto, ¿eh? Obviamente tampoco yo no soy, este, el príncipe. Ah, que no eres, que no eres, este... Experto. Eh...